Sabemos que han sido momentos difíciles y queremos darte las gracias por luchar juntos para conseguir la victoria. Volveremos a disfrutar de momentos únicos, de compartir abrazos infinitos y de sentir la energía del deporte. Seguiremos fuertes, rompiendo nuestros límites. Bienvenidos a un broker en Champions Series 2020. La primera parada del UCS tenía una cita obligada tras un año de ausencia. Volvemos a donde todo empezó. Bienvenidos a Onda. Desde bien temprano en el plan, más de 800 participantes retiran su dorsal y se preparan para comenzar a disfrutar de una carrera única. Los primeros en tomar la salida son las tandas competitivas, reuniendo a muchos de los mejores RISERS del territorio nacional. Dispuestos a romper sus límites ante un público entregado. Aquí comienza la primera prueba. ¡No! 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 ¡No El calor, el lleva la temperatura corporal, están corriendo bajo un sol implacable, esta es la primera prueba del campeonato y todos quieren obtener un gran resultado, estamos en la pista militar, diseñada al más puro estilo, un bloque, obstáculos que no dan un respiro y te exigen el máximo, aquí puedes irse la carrera. Mientras todo está en juego, regresamos al arco de salida, donde la presión se deja a un lado y estalla el disfrute con las tantas populares. Nos dirigimos al punto más alto y uno de los más espectaculares de la carrera, el Castillo de Onda, aquí además de solventar los obstáculos y unas fiestas increíbles, la motivación se multiplica con el ritmo de nuestro DJ, una auténtica fiesta para nuestros brazos. Y nos vamos ya a la recta final de este mundo, ya los primeros clasificados siempre lo tenemos, haciéndose con la victoria, Alberto Soleil, seguido de José María Peso e Imanol Peso. Ya se va el triunfo de las féminas, Natalia Burgenkova, seguida de Irati Beorlegui y Nadine Cernó. Hasta aquí está un Broken Race Onda, la primera parada de la Broken Championship Series. ¡Gracias!